Oiga usted Cómo suena la clave Oiga usted Cómo suena el bongo Mire usted Si las maracas tienen El ritmo que conmueve El corazón Oiga Oiga usted Cómo suena la clave Oiga usted Cómo suena el bongo Mire usted Si las maracas tienen El ritmo que conmueve El corazón Última carcajada De la compañía Llévate mis tristezas Y mis cantares Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma De tanto amar Esta es la última carcajada De la compañía Llévate mis tristezas Y mis cantares Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma De tanto amar A gozar A gozar Goza con el ritmo En la cumbacha Vente a ir a bailar La cumbacha Goza con el ritmo En la cumbacha Si tú la bailas Conmigo agarra Mucha cancha Goza con el ritmo En la cumbacha Este ritmo Lo vas a vacilar Goza con el ritmo En la cumbacha Levanto de los soneros Para guarachiar A gozar Muchachitos El guaguancó En la cumbacha A mi yo Con mucho sabor La cumbacha El sonero de siempre Sabe vacilar La cumbacha Con la rumba sabrosa Se puede gozar La cumbacha La cumbacha Rumpiando con el guaguancó La cumbacha Que no se pare la rumba Porque aquí estoy yo Que no se pare la rumba Goza con el ritmo En la cumbacha Goza con el ritmo En la cumbacha Goza con el ritmo En la cumbacha Si tú lo bailas Me irá a la cumbacha A la cumbacha Goza con el ritmo En la cumbacha Si tú lo vas a gozar Lo vas a vacilar Goza con el ritmo En la cumbacha Sonero viejo Ven a guarachiar Mi guaguancó Subtitulado por Jnkoil